Hola chicos, estamos aquí en Kitty Powers Mouse Maker, nuestra agencia de amor favorita Así que bueno, tenemos aquí cartitas, vamos a ver que nos cuentan nuestros clientes Y tengo muchísima curiosidad por saberlo, así que tenemos dos, vale Tenemos la de Miko y la de Arturo, no hay regalo, puede pasar cualquier cosa Así que vamos a ver Miko, no, tío, han roto Querida Lili, tuve que contar con Mona porque no encajábamos para nada Había alguna cosa que me gustaba de Monaco, por ejemplo su interés por unas visitas impresionantes Pero no aguanto su manía tan rara de la comedia negra Mona no fue media naranja, pero al menos no hemos mentido Mona le mandaba miles de mensajes y correos, pedí una orden de alejamiento y cambié de cerraduras Esto está loca, tío, qué miedo, menos 15, o sea, flipa Me dan mucho, o sea, me quitan muchísimo más cuando rompen que cuando, tío, cuando le hago pareja, macho Tío, también han roto, Lili al final tuve que deshacerme de Pepi Porque no encajábamos, supongo que tenía alguna virtud, al menos le gustaban las novelas de ciencia ficción Pero su fascinación sospechosa con dormir todo el día no me ponía nada Quizás yo mentí un poco y no sé por qué, pero nada No estamos en la misma onda, es triste, sí, pero tampoco el fin del mundo Cordialmente, Arturo Tío Ya está, suficiente para bajarme Uy, no, me he quedado ahí a las puertas Tío, en serio Vale, tres estrellas tenemos a este y también tenemos a este Vale, vamos a coger primero a este muchacho que es Leandro y es jinete olímpico Como mola, por favor Me encanta, hola, soy Leandro Soy jinete olímpico y busco un nombre Mis hobbies son la cocina casera, la cerveza artesana y coleccionar monedas Me encantan los ojos marrones y el cabello marrón oscuro Soy una mezcla de activos, despreocupados, introvertidos, tradicional y romántico Uno de mis vicios es ser paranoico Da un poco de miedo Y mi placer inconfesable son los libros hechizos ¿Veis, has encontrado mi alma gemela? Claro que sí, este es un poquito retro Vamos a buscarle el alma gemela de este muchacho En The Hobbies ya veis que no tenemos absolutamente nada de nada Nada de nada, tío Vamos a ver aquí si encontramos algo que tengan en que... Es que claro, no tengo... ¡Ay, mira, mira este! Eh, oh Dios, o sea, este perfecto Me gusta el Reiki Es que me da igual, ¿sabes? Podemos hablar de... O sea, ya tenemos tres cosas verdes Y encima también es muy bien, criptozólogo De esto no sabemos nada Vale, me voy con este Pero ya, chaval, vámonos de cita con Fabián ¡Ay, qué monos! Vale, tenemos que buscar también uno caro ¿Vale? Entonces vamos a ir al japonés Que es mi favorito Concentración Lili A ver Ahí Creo que es este Vale, sí que es este ¡Qué puto lo estoy teniendo! ¡Ay! Me encanta Venga, vamos a ver Eh... Fabián Fabián Fabián, ¿qué es? Yo soy retro Fabián, ¿qué es? Lo miramos, hago trampa Venga, nunca lo he usado Así que vamos a ver qué es Este es hippie Es hippie Así que para que me guste Voy a cambiarme algo hippie y retro Peinados Peinados Retros prácticos No, vamos a buscar algo que sea Estilo hippie Vamos a cambiarnos algo más ¡No voy a poner este pelo! Porque me flipa Me encanta Vale, vamos a ver Esto es para los bohemios Nada, vamos a poner algo hippie Que me dé el estilo algo hippie Oh dios Oh dios Oh dios Me estoy disfrazando Estoy disfrazando a mi cliente Para que le guste a ese novio Que va a tener en un futuro Vamos a ver Le va a encantar O sea, le voy a poner Mira, es que Dios, 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 Dios No sé qué ponerle Es que es todo tan A los ojos Le voy a llevar así Como disfrazado No, que vale 40 Eh, que vale 40 Me estoy emocionando aquí A lo loco Le voy a poner más sencillito Le voy a poner algo así Vale, en plan así A ver, ropa Esto le va a gustar A los hippies Vale Y regalo Le voy a llevar unas bolas de malabares Se lo voy a llevar Y se lo voy a salir Vale, ya está Voy bien de tiempo A Fabián que le gustaban Todas estas Le gustaba el pelo blanco Venga, vamos para allá Vamos para allá El color de pelo Vamos a poner en blanco Ah, que me parto Confirmo Confirmo Vaya cambio de look Eh, que llego tarde Eh, me he gastado Un montón de dinero Como no sean pareja Perfecta Me muero, eh Vale, ya estamos llegando Eh, vamos a ver Vaya cambio de look Le he pegado a mi cliente Pero vamos Eh, visto y no visto En un momento Me he gastado un montón de dinero Para que este hombre Conquiste a este Hola, ¿eres Fabián? Sí, por supuesto Tú debes de ser Lisandro Sí que soy un placer Conocerte Eres muy puntual Llega en puntito de puntito Sí, no me gusta Te despega a la gente Este restaurante Es muy lujoso Sí, lo mejor Lo mejor para ti Hoy tienes ojos Marrones preciosos Muchas gracias Muy amable Tu pelo blanco Me tiene fascinado Gracias, me alegra Que te guste He comprado algo bonito A ver, Skippy Las bolas para la gana Tiene que gustar Vamos a ver Le gusta, le gusta o no Ay, encantado Gracias Sí, esto cayó bien Vale, muy bien Muy bien Buenas tardes Ya sabéis lo que van a pedir Sí, por favor ¿Qué te apetece? Mejor algo caliente Con opción vegetariana Nunca como productos cárnicos Que soy vegetariano Vale, caliente Con opción vegetariana La misa sopula Que siempre me salgo de un apuro Así que eso Ay, eso lo adivino Me encanta Sí, tienes razón Vale Va bien la cosa Tenemos muchos temas De los que hablar Que sabemos que van a ser Un acierto seguro Que por ejemplo Son el tema de romántico El tema de social Y el de método ¿Vale? Entonces Allá que voy O sea, social Cuando vas a decorar una habitación Lo haces tú Como a ti te gusta O organizas Una fiesta Para pintar en grupo Ay, seguramente Lo haces tú Como a ti te gusta ¿Qué me cuentas tú? Creo que te voy a contestar Lo mismo Que lo haces como a ti te gusta Ay, qué bien Queremos mantenernos anónimos Y eso mismo ¿Ya te digo yo? ¿Qué? ¿Ya te digo yo? Que con tres Ya se casan Se casan mañana mismo Es hora de cenar O sea, mucho tengo que pifiarla O sea, que no voy a pifiar en nada Nada Esto es amor O sea, esta es la relación O sea, lo más fácil Que tenemos que coger método Método Venga, vamos a coger el método Vamos a ver En tu trabajo Te tomas días de asuntos propios Nunca te tomas un día libre O te pillas un día de baja De vez en cuando Seguramente Te pillas un día de baja De vez en cuando Y que me cuentas tú Tengo que contestar Que también Ay, Dios mío Lo que viene Fácil, fácil Se va Sí, exacto Le ruego que me cuente usted Alguna anécdota suya Sí, esta es buena Vamos a ver Son tres opciones, ¿vale? Tenemos este Música No Tenemos este Música 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 Antes estudiaba música Toqué en un concierto El público me ovacionó Ay, una anécdota Más que entretenida Sí, estuvo genial Esta pareja está hecha Para estar Uno con el otro Esto te lo digo ya Vale, me queda solo un tema De hecho, si me sale aquí Ya Ah, pues no me sale ¿Dónde está? Es el de ¿Cuál me falta? El verde lo tenemos Me falta el de romántico Pues allá que vamos Romántico y picante Cuando te compras una cama Tienes en cuenta Lo bien que dormirás en ella O cuánto aguantarán sus muelles Seguramente lo bien que dormirás en ella Y que me comentas tú Ay, también Es que ya está Si es que eran tres de tres No tengo más que pensar Tienes razón Pedimos la cuenta Sí, a ver el camarero No me acuerdo del camarero No me acuerdo del camarero de nada No me he fijado En absoluto Es que iba a tiro hecho Y no me he fijado Ay, no me he fijado ¿Quién era? ¿Quién era? Creo que era esta No, era Agustina No Oh, Dios mío Evidentemente no he causado una impresión Ay, qué bobo Dios, la me siento tonto El camarero quiere que nos vayamos Sí, a lo mejor tendríamos que irnos Eh, tío O sea, ¿en serio que por esto No van a ser novios? Ay, me gusta bastante Sí, venga ¿Quieres ser mi novio? Ay, absolutamente Sería súper agradable Qué bien Estoy en el séptimo cielo Tenemos pareja Tenemos pareja Súper bien hecha Vale, genial Hemos formado una pareja De retro con hippie ¿Me darán un logro? Dame el logro, tío Por favor Un sueño hecho realidad Este que no quepo en mí de felicidad Vale, dame dinero Que me he quedado muy pobre, tío Haciendo esta pareja, macho Bueno, bueno, bueno No he subido Pero por los pelos de un calvo, eh Muy mal Ah, sí, mira Estoy ya en el máximo Ay, qué fuerte Eh, la prueba final Dice Ah, estaba invitando agua ¿En serio? Estás al tentamiento de trabajo Que quiero encontrarme un nuevo amor para mí Al último le asusté Y salió corriendo ¿En serio? Tengo que buscarle pareja a Kitty ¿En serio? Kitty, tío Tengo que buscarle pareja ¿Sabes quién soy, cariño? Claro que sí, Kitty ¿En serio? Celestina Vamos a ver Cócteles elegantes Ella es una petarda Vamos a buscarle Que me parta, tío Vamos a buscarle aquí Busquemos para Kitty Yo tengo Tengo algo para ella De toda mi lista de contactos ¿Tengo que buscar o qué? O sea, busca chico o chica Le da igual a quién buscar Pues voy a buscar cualquiera Que tenga algún hobby Que no tiene nada que ver Nadie con ella Tío, de toda mi agenda Nadie tiene nada que ver con ella Vale, vamos a hacer una cosa Espérate Vamos a hacer una cosa Voy a ir para atrás Voy a comprar más cuadernos del amor Por favor Voy a comprar este Lo compramos Y me quedo muy pobre Me quedo muy pobre Venga, vamos a ver Vale, vamos a ver Necesitamos a alguien Que tenga hobbies en común Con mi queridísima Kitty Hemos visto que Hay gente que le gusta Todos los rasgos físicos de Kitty Pero No veo a nadie Que tenga ni un solo hobby En común con ella Tío, vale Esta es picante Vamos a buscar una cita bien ¿Vale? Tenemos a una que era picante Que por lo menos era bueno Y ya está No tengo nada Lo que tengo para ir Esa no Lo voy a tener muy difícil Vale, teníamos a la que era picante Voy a mirarla Espera Vale, tenemos a esta Que es techadora A Zelda A Zelda Esta la vimos el otro día Le gusta la ópera Mira, a Kitty le gustan los cócteles elegantes Los tacones altos Y le gustan las drag queens Diseño de interiores Arte vanguardista Que chungo chaval ¿A quién cojo yo ahora? Estoy viendo que tengo a Hugo Que no sabemos absolutamente nada de él Excepto que también Este tiene pinta de ser del estilo petardo Y le gustan Hasta bien me cabe Las mansiones de lujo Submarinismo Ayer le gustan los cócteles elegantes Tacones altos Drag queens Creo que son el mismo rollo Voy a intentarlo No se les gustan físicamente Nada de nada No puedo llevar regalo Creo yo Vamos a irnos a un restaurante caro Vamos a ir al japonés otra vez Que es mi favorito Vamos a ver Vamos a ir al japonés Que es mi favorito A ver Me lo ha movido demasiado Me lo ha movido demasiado Por favor dime que es este No, tío No, tío No, tío No, tío No, tío No, quiero cambiar de restaurante Tío, ¿puedo cambiarle peinado? No, tío Lo voy a dejar de ahí como está No, tío No, tío No, tío Es una caca Vale, no pasa nada Voy a llevar un regalo Para intentar compensar Se supone que ese tío Es un pijo Un pijo Un pijo ¿Qué le puedo llevar? ¿Qué le puedo llevar? No tengo dinero apenas ¿Qué le llevo? Le voy a llevar una ramita decorativa Me voy a llevar esto Se va a ir con Ya que lo tengo gratis Venga, vamos a ir de cita Estoy tensa No podría haberme salido peor Lo de los sobres Que el restaurante más cool A este le gusta todo Kitty, da igual O sea, a ver qué le parece Dios Buenas eres Hugo Cosito de ser Kitty Ay, fantástico conocerte No estaba en este sitio Ay, porque tenía dos estrellas Si no he tenido buenas críticas Te he comprado una cosita A ver, qué sorpresa tan bonita ¿Te gusta la rama? ¿Te gusta? Ay, bien, gracias La he clavado No, de nada, Kitty De nada Buenas tardes ¿Están listas para pedir? Sí, señor ¿Qué te apetece? Creo que voy a tomar algo frío Con opción vegetariana Soy vegetariano Así que odio la comida picante Eh, vegetariano Pues esta, ¿no? La sala de la puerta Tomaremos dos raciones De carne ensalada Por favor Una buena lección Sí, suena fantástico Riquísimo esto De acuerdo Estoy súper nerviosa, ¿vale? O sea, no podía haber llevado a Kitty A un restaurante más cutre O sea, lo siento Kitty Vamos a ver Tema de hobbies Vale, vamos a hablar de hobbies Parece que te mola Que le gustan muchísimo Las mansiones de lujo Sí, adoro las mansiones de lujo Me gusta Ay, me parece guay Sí, te gusta, ¿eh? Y a ti, ¿qué te gusta hacer? Me voy a decir que me encantan muchísimo Los cócteles elegantes Ay, me parece genial Sí, genial Ay, Kitty, 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 Kitty Kitty, Kitty, Kitty Dispara a alguien con amor Eh... A él Venga Dios No lo sé Oh, me encanta más Kitty Tiene que encantarte Porque... Ay, Dios mío Es hora de cenar Más tarde esa noche Eh, tío Que le hago a Kitty el novio Que le hago a Kitty el novio Vamos a ver Trabajo no Le voy a hablar de peinado ¿Te gusta el peinado? ¿Cómo me ves el cabello? Uy, qué buenas pintas Hoy me encantan los cumplidos ¿Y qué tal mi pelo? Me gusta también Está la última Hoy de verdad que simpática Eh... Eh... Hola Kitty ¿Cómo va eso? Es la exnovia de Kitty Oh my God, mi ex ¿Quién será? Fenómena, gracias Y tú, súper bien, gracias Me alegro de verte Pero tengo súper prisa Nos vemos Oh, sí, chula Hola ¿Quién era? Vamos a ver Eh, Kitty, ¿qué era? Kitty era picante, ¿no? Es decir, que es mi ex Es mi ex Eh, bueno Hace mucho tiempo Que no nos vemos Oh, qué jeta Eh... Vale, este era romántico Era romántico ¿Kitty era romántico? Era picarona ¡Ah! 10 10 dólares me va bien 10 dólares me va bien Vale, ya sabemos Que era romántico Ella no sé qué es Ella que era romántica Trabajo, trabajo Ella era picante Entonces él no es Como quería que fuese Kitty Vale, vamos a ver Hablo de actividad Voy a tirar por actividad En cuanto trabajo Prefieres ¿Trabajar con esfuerzo físico O trabajo de oficina? Déjame pensar Trabajo de oficina ¿Y tú qué me cuentas? Ay, desde luego Trabajo de oficina No me vale la pena ir de prisa Ay, somos muy parecidos Ay, venga Aquí tienen la cuenta Espero que os haya gustado la comida ¿Te propina qué te apetece? ¿Qué tal un 10%? Bueno, 10% es 3,6% O sea, no hay mucha duda ¿Lo has grabado? Claro, qué cerebro Sí, son las mates ¿Quieres cerrar el restaurante? Sí, vayámonos ya Kitty Ojo Que a la primera de cambio Le busca el novio Un novio afilina Pues no Nada, quedemos como amigos Nada, quedemos como amigos Mejor que seamos amigos Y ya está Vale, pero Pero te quiero Él sí que la ama Ya ves Se le pasará No estaba predestinado No lo soporto Él sí que estaba enamorado Me han dado 50 dólares Que es muy poco, tío No necesito más En sí me la cámara oculta Porque esa cita era broma, ¿no? No quiten verano, ¿vale? Este fatal, ¿vale? Voy a buscar a que busquen chicas Y tenía otra opción Tenía otra opción Que quién era Era, era, era A ver si lo encuentro Este muchacho, ¿vale? Que es Sieg Friel Como se diga, ¿vale? Que es jefe de producción Y yo creo que me le va a gustar a Kitty Y luego tengo que le gustan los accesorios de diseño Que le gustan las bombillas de colorines Y los accesorios de diamantes, ¿vale? Así que podemos decir Lo del tema de los cócteles elegantes También puedo decir accesorios de diamantes Así que Vale, pero vamos a necesitar a estos dos Es bastante guapo de decir Así que vamos a buscar a un restaurante caro Vamos a ir al japonés otra vez Por favor, japonés A ver Vale, vale Me la ha movido fácil Me la ha movido madre Gracias, señor Gracias Vale, nos vamos a ir El japonés tiene que ser el sitio de sus sueños ¿Vale? Entonces este muchacho Este yo creo que es bastante petardo también En el sentido de que le gusta Y le gusta a él Que le gusta el pelo rosa y los ojos azules Pero es que no le puedo cambiar los ojos, ¿no? O sea Los ojos no se puede Peinados de ecuación facial No, no se puede Y de petardo le gusta todo Quitan bohemios alternativos pijos Pero es que no voy a cambiar de conjunto O sea, es que me gusta el pelo ese que lleva Vale, vamos a llevar un regalito a nuestra cita Que también va a ser pijo Así que le voy a llevar Le voy a llevar Venga, le voy a llevar la ramita japonesa decorativa, ¿vale? Venga, vamos para allá Vamos a la cita Restaurante japonés, por favor O sea, si aquí no se enamora Kitty No sé dónde se va a enamorar Así que, bueno Espero triunfar hoy Segunda cita de Kitty, por favor Buenas, ¿eres Siegfried? Sí, soy yo Tuve de ser Kitty Ay, fantástico conocerte Hoy este sitio es muy pijo Si ya tenía tantos likes en Facebook Es increíble Te he comprado una cosita A ver, la rama decorativa Ay, ¿qué puede ser? Que le guste, que le guste Supongo que es mejor que nada Ay, pensaba que le gustaría Yo también, lo siento, tío Buenas tardes Ya sabéis lo que van a pedir Sí señor ¿Qué te apetece? Me apetece algo caliente con carne blanca Caliente con carne blanca No me equivoco Me voy a arriesgar, ¿vale? Si no me equivoco El Tori Karagi Este es pollo Vale, es pollo frito Vamos para allá Tori Karagi, por favor Ay, sí Es una deliciosa Ay, que se me muero riquísimo Estoy de acuerdo Vamos a ver Tema de conversación No sabemos nada de este muchacho Así que vamos a ver Vamos a hablar del tema de picante ¿Vale? Picante ¿Preferirías una cita en una tetería por la tarde O en un solo de transformistas? Por favor, solo de transformistas Por favor ¡No! No encuentro el amor de Kitty Tío, no encuentro el amor de Kitty ¿Y tú qué me dices? Yo una tetería también No voy a mentir más Porque no tengo dinero O sea, por favor No, Dios Es que me estoy yendo al rojo Directísima ¡Ah! ¡Qué haces ahí! No, me voy al rojo Directísima ¡No! He mentido Y no voy a No, no me convence Y no voy a tirar más Así Ay, de nuevo una tetería por la tarde Ay, ¿qué estás intentando esconder? Que no somos tal para cual, tío Es hora de cenar Más tarde esa noche Venga, vamos allá Vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hablar de hobbies ¿Vale? Parece que te mola Le voy a decir que le encantan Los accesorios de diamantes Ay, sí me encantan Los accesorios de diamantes Oh, qué bien suena eso Sí, a mí me encanta ¿Y a ti qué te gusta hacer? A mí me encantan Los cócteles elegantes Uy, me parece fenomenal Sí, me encanta Dame, dame Uf Que necesito el dinero Como el vivir Por favor O sea, en la cita de Kitty Yo soy más pobre Más pobre que las ratas No puedo Estuve en un concurso de belleza La otra noche Estuvo genial Uy, me quedo fantástico Lo fue Salí en la pantalla Entre todo el público Y me sentí como un famoso Mira, yo tengo la foto del móvil Y no, no Vale, pelo blanco Pelo blanco Pelo blanco Pelo blanco Pelo blanco Tío de pelo blanco Tío de pelo blanco Aquí Aquí, aquí Me das mal Ay, sí, ahí estás Es lo más A que sí Es lo mejor que he visto En toda la semana Kitty Vale, quitándonos eso Vale, bien Bien Aún más tarde Esa noche Por favor Por favor Por favor Kitty O sea, voy a ligarme A todos de esto Eh, 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 eh Vamos a hablar Voy a tratar de hablar De que, de que Vamos a hablar del tema De social, ¿vale? ¿Cuándo vas al cine Prefieres? ¿Ir con un buen amigo O ir con un grupo Grande de amigos? Por favor Grupo grande de amigos Y tú que me dices Yo también Ay, está bien Ser súper sociable Sí, somos muy parecidos Podrías pedir un taxi Se me ha muerto el móvil Claro que sí Vamos a ver Teléfono de taxis ¿Preparada? Sí A ver, es 533 073 950 Uy 533 073 9590 Vale Es 533 073 9590 Vamos allá Sí Correcto Venga taxi Exacto Espero que vuelvan pronto Muchas gracias Muy amable The nothing Vamos a dejarlo aquí Sí, todo bien Nos vamos ¿Cómo se miran? Creo que bien Gato, 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 gato No había feeling Kitty me ha pasado Súper difícil Por favor Nada, como amigos Queremos como amigos Mejor que seamos amigos Y ya está Bueno, ya nos veremos O sea, o no Ya, quién sabe Oh, Dios mío Con Kitty, tío O sea, ya dos veces El tema de Si es picante o no Yo de aquí no me voy Hasta que consiga la city Con Kitty Que salga de novia Ya con alguien O sea, no Aunque me dure el vídeo 10 horas, ¿vale? Entonces vamos a coger a esta Que le gusta la ópera El diseño de interiores El arte vanguardista Bla, bla, bla A ella le gusta el pelo de O sea, a Kitty Le gusta el pelo de ella A ella no le gusta nada De Kitty No pasa nada Ay, pero busca un hombre Busca un hombre Entonces no le puede ir de cita ¿Qué pasa? O sea, si me voy con ella Si le gusta un hombre No, no sé A lo mejor la convenzo Eh, la hago La paso a hacer Voy a ir intentando Voy a ver qué pasa Vamos a ver Ah, este, este Que no me ha dado tiempo A ver más Eh, creo que no es este Ah, sí Sí, que es este Voy a llorar Que la idea, por favor Vale, vamos a ver La celda Eh, celda Que es techadora ¿Vale? Le vamos a llevar Un regalito Lo voy a llevar Que le llevo de regalito Vamos a ver Lo voy a llevar A esto lo voy a comprar a ella Vale, salimos con Vale, se lo damos Vamos a ver si conseguimos Hacer a celda Que les guste a las chicas ¿Vale? Vamos a ver ¿Buenas eres celda? Sí, por supuesto Tú eres de ser kitty Fantástico con hacer De este rastro Es muy lujoso Sí, ha tenido tantos likes En Facebook Estoy flipando con tu pelo marrón oscuro Es todo natural He comprado una cosita para ti A ver si le gusta Vamos a ver Sí que me va a gustar Totalmente inapropiado Pero si eres muy kawaii Zelda Qué cagada Vuelve de mal en peor Tío Un astro está listo para pedir Sí, señor ¿Qué te apetece? Venga, yo caliente vegetariano Y no le gusta la comida frita Caliente vegetariano Misa sopú Venga, por favor Se adivino Riquísimo Estoy de acuerdo Vamos a ver, por favor Vamos a tocar el tema romántico ¿Vale? Amar me ha salido aquí Así que me parece estupendo Un obrero te sirva por la calle Y caminas más rápido O te quiero saber Qué tal está Qué pregunta más interesante Seguramente Te quiero saber Qué tal está Y ahora que me cuentas tú Lo mismo Ay, somos muy picantes Sí, somos muy bonitidas Vale, vamos a ver Es hora de cenar No me va a dejar Por el tema Ah, tigaro Uf No me va a dejar Por el tema de la comida Vale, o sea Que eso no me preocupa Esa cruz no me preocupa Vamos a hablar del tema ¿De qué? ¿De qué tema? Voy a hablar del tema De método Yo qué sé Cuando montas un mueble En tu casa Tú Lees las instrucciones primero O vas siempre pensando Según veo Uy, seguramente Leo las instrucciones primero Es que celas tal cual O sea Ahora que me cuentas tú Lo mismo Ay, tenemos todo Bajo control Ahí Ahí le has dado Disculpa un momento Tengo que hacer una llamada urgente Una llamada urgente Se va a ir la luz Vale, celda Ojos marrones Si la tengo fichada O sea Oqui Ojos marrones Pelo así Vale, vale Vale, se va la luz Adiós Oh, un apagón Oh, y espero que no se pierda Eh, a ver dónde está ¿Qué hago? Celda es Esta, esta, esta Correcto Ojos azules No, ¿sabes? Eran marrones Y la única ojos marrones Oh, madre mía Genial Ha vuelto la luz Ay, qué alivio Me empezaba a entrar en pánico Tranqui Súper aliviada de encontrarte ¿Qué dice esta? Está toda loca, chaval Venga, vamos a estar esa noche No sé qué pasa Si a ella le gustan los chicos Porque yo estoy ya Dando por Por, yo qué sé Vamos a ver tradición ¿Vale? Yo qué sé, ya lo loco ¿Para fregar los platos prefieres? Lavarlos en el fregalero O meterlos en el lavaplatos Seguramente Oh, meterlos en el lavaplatos Tres de tres Ahora que me cuentas tú Ahí también Estamos mirando hacia el futuro Sí, estoy contigo Genial Che, viene a saludarnos Por favor Por favor, por favor, por favor Venga, delicioso todo ¿Les ha gustado más el que no se corten? Vamos a ver Vamos a ver Jugosidad Presentación Textura Base Regusto Alusión Satisfacción Vale Jugosidad Presentación Textura Base Regusto Alusión Satisfacción ¿Sí? Ah, y ya está ¡Tú! ¡Qué titía! Que he hecho una chica Que le guste a la chica Que le guste a la chica Ay, he de decir Que me han impresionado Tus conocimientos culinarios Sí, es que la verdad Es que soy un poco foodie Bueno, pues eso es todo Todo bien Nos vamos Dime que hay química Dime que hay química Kitty Hay química Ni fue una fan Kitty, te odio ¿En serio? ¿Otro día? ¿Le digo de otro día? Venga, sí ¿Otro día? ¿Quieres ir otro día conmigo? Sí, me he pasado un rato divino Ay, fantástico Es súper emocionante Hasta happy Qué felicidad Así me dan más dinero Esto es buena señal Vale Vamos a ir otra vez con ella Vamos a ir otra vez con ella ¿Vale? Ya se ha hablado todo esto Así que perfecto Sin problema Nos vamos a ir A... A este Al tailandés Vamos a ver Dios Os odio Os odio A este mismo ¿En serio? No me ha perdido de vista Tío, mi amor completo Vale, vamos a ver De regalo no voy a llevar nada Porque esta celda Es un poco rarita ¿O qué le llevo? A lo mejor tengo que rellenar Los tres corazones ¿Eh? Vale, estoy bienvenidos Estamos aquí Está lloviendo Qué nervios tengo Así que vamos a ver Ay, hola celda Es fantástico Quedar otra vez Sí, Kitty Está radiante esta tarde Has elegido otro sitio Perfecto para nosotros Sí, es fantástico ¿No? Venga, vamos a ver Buenas tardes ¿Están listos para pedir? Sí, señor Esta mujer era vegetariano Pero si era vegetariana Venga, algo frío Con carne roja No soporto la comida picante Algo frío con carne roja Pero yo creo que esto No es yungai ese A ver Qué buena elección ¡Oh! N'amor de Dios Una remunerante Tío La comida No, en serio Siempre pasa igual Vale, vamos a ver Este tema ya está hablado Así que Y este tema también Así que Vamos a hablar Vamos a hablar de la ropa No, tío Vamos a hablar de los placeres ocultos ¿Vale? ¿Qué te gusta a ti? ¿Tienes placeres ocultos? Bueno, no quería admitirlo Pero me gustan los juegos de química Lo odio No, tío No, tío Te encanta Te encanta Te encanta Por favor Por favor Crucemos dedos Que tengamos buena suerte Que tengamos buena suerte No, tío Se está yendo al rojo Uno más Uno más Y me das 15 dólares Me encanta Que te encante Que todo Que todo precioso Bien Que bien Me encanta Te vuelvo una pareja ¿No te parece? ¿Compartirías conmigo Tu placer oculto? Me gusta desarrollar aplicaciones para móviles ¿Qué te parece? Ay, bueno Es muy normal hoy en día Vale, guay Bueno, sí Emocionate que te he metido Es hora de cenar Vale, a ella en la cena No le va a gustar Nada de nada Así que vamos a ver Vamos a ver, por favor Vamos a hablar de hobbies ¿Vale? Que no la hemos tratado todavía Me parece que te mola La ópera no lo voy a decir Lo voy a decir El diseño interior El arte vanguardista Lo voy a decir Que sí Ay, sí Me encanta Lo odio Me encanta Ay, no odio No le ha dado odio Dios mío Eso es una locura Ay, a mí me gusta Blah, blah, blah Dios mío Esto es un Ah, Dios mío Me gustan sacones altos Ay, bueno Me resulta diferente Vale Mucha gente lo hace, ¿vale? Kitty, por favor Kitty, por favor Disculpe un momento Tengo que retocar mi atuendo Vale Zelda No tienes nada en especial Así que Bah En especial me refiero a llamativo O sea, cualquier cosa que te cambie La vamos a ver Vale, el color de pelo Ya está, he vuelto Oh, todo bien Sí, estupendo Te has cambiado el color de pelo Dios mío Dios mío, Dios mío Vale, el color de cabello Era fácil esta, ¿eh? Se ha puesto color más o menos como el mío Ay, super fashion Qué amable es usted Venga, más tarde esa noche Último tema de conversación de la noche Hobbies, ¿no? Vamos a hablar de social Eh, ¿qué deportes prefieres? ¿Deportes individuales o el deporte de equipo? Seguramente Deporte de equipo Si es que son tal para el cual Si es que les gusta todo Tío, ¿y ahora qué me cuentas tú? Oh, y desde luego Deportes de equipo Somos jefe de sociedad Estoy contigo Tío O sea, es que son tal para el cual Estas dos Aquí viene la cuenta Espero que les haya gustado la comida ¿De propina qué te apetece? Un 25% de propina Voy a coger la calculadora Porque exactamente No sé cuánto es Así que vamos a ver Eh, vamos a decir Que 43,46 El 25% Es exactamente 10,86 Con 87 Vale, este Lo ha esclavado Muy bien Es usted muy inteligente Sí, las mates a lo mío Bueno, y el boy también El camarero quiere que nos vayamos Sí, vámonos ya Vamos a ver Zelda, tía Por favor Gato, dame dinero Es que totalmente No es mi tipo Tío Queremos como amigos En serio Kitty Mejor que seamos amigos Y ya está Bueno, sí Seguro que nos veremos por ahí O no ¿Quién sabe? Novia, fin y ni punto Qué chasco Vale, ya sabemos Bueno, me ha dado dinero Eso es lo único bueno Que saco Bueno, chicos Pero voy a dejar por aquí Por hoy Kitty nos está poniendo Bastante difícil Así que en el próximo vídeo Ya sí que sí No me rindo Sin tener la pareja De Kitty Porque si no De verdad Vamos a estar aquí 10 horas Y no es plan Así que, chicas Como siempre Dale dedito arriba Para que yo sepa Que quieres que encontremos El amor para Kitty Que también se lo merece Así que os mando Un besazo enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Que encontraremos Una novia de Kitty O novio Yo qué sé Y he dicho novia ya Por decir Así que os mando Un besazo enorme Y lo dicho Nos vemos en el próximo Seguro Chao Chau Chau